Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que Nicolás Maduro y su régimen, está en un gran dilema dos escenarios, amañar las elecciones o perder las elecciones el próximo 28 de julio porque los números no le dan, no le llegan ya Edmundo González supera según las últimas encuestas más del 70% y Nicolás Maduro se quedó rezagado en el 12%, no le llegan los números una aclamación de motores de motocicletas, bubucelas, música salsa y cánticos de este gobierno va a caer llenó las calles de Caracas el 4 de julio en una concentración de la oposición en la capital para marcar el inicio de 24 días de campaña oficial antes de las elecciones presidenciales la mayoría de los miles de asistentes estaban allí para ver a María Corina Machado la popular líder de la oposición venezolana que se ha convertido en un símbolo de la resistencia al régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro Moros, el usurpador ella encaramada en un camión vestida con vaqueros lanzó besos de agradecimiento a sus vertiginosos seguidores, estamos contando los días para ser libres, gritaba esa mujer al paso del convoy en las últimas elecciones presidenciales del 2018 Maduro se aseguró la reelección inhabilitando a los principales candidatos y partidos de la oposición y desincentivando el voto cuya participación fue del 46% estas elecciones parecen más complicadas para el régimen robarlas frente a una oposición unida y fuertemente movilizada y con una desilusión palpable entre muchos partidos del gobierno podría no ser tan fácil el pasado medio octubre el gobierno y la oposición se reunieron embarbados acordaron una serie de normas para garantizar que en Venezuela se harían unas elecciones más justas con observadores internacionales a cambio de ello Estados Unidos levantó las sanciones a la industria petrolera minera de Venezuela impuesta por el titán del norte Donald Trump pero el gobierno se resistió parcialmente después de que Machado ganara abrumadoramente las primarias de la oposición que contaron con un gran apoyo a pesar del saboteo las autoridades confirmaron su inhabilitación para el cargo durante 15 años por motivos que ellos se inventaron como si fuera poco más tarde retiraron una invitación a la Unión Europea para que enviara a los observadores electorales alegando sus sanciones contra las personas del régimen en el pasado María Corina Machado conservadora y perteneciente a una acaudalada familia de industriales argumentó que votar contra una dictadura no tenía sentido sin dejarse intimidar por su prohibición esta vez ha instado a todo el mundo a salir a votar por un sustituto Edmundo González Urrutia un ex embajador de 74 años que nunca se ha presentado a las elecciones en una encuesta realizada el mes pasado por la encuestadora Delfos 52% de los encuestados lo apoyaron mientras que Maduro obtenía el 25% de los votos y en la última encuesta que les acabo de anunciar Edmundo González tiene el 71% y Maduro el 12% durante meses María Corina Machado ha recorrido el país celebrando mítines en ciudades de provincias y en pueblos rurales el gobierno le prohíbe a ella tomar vuelos por lo que viaja en vehículo barco o incluso en canoa acompañada a menudo por Edmundo González es recibida por multitudes en cada parada su discurso por lo general breves se centran en la corrupción y la mala gestión del régimen de Maduro cuyo gobierno ha empobrecido y desgarrado a Venezuela según la ONU 7.7 millones de personas es decir una cuarta parte de la población han emigrado su mensaje es que las elecciones del 28 de julio son una oportunidad sea cual sea el fraude que intenta el régimen un voto masivo de protestas podría por fin derrocarlo un cuarto siglo después de que Hugo Chávez predecesor y mentor de Maduro tomara el poder Chávez quien falleció según la mentira del régimen en el 2013 pero que falleció realmente el 27 de diciembre del 2012 fue un personaje bendecido con carisma además con un enorme auge de petróleo no necesitó hacer trampas al inicio utilizó sus victorias electorales para centralizar todo el poder haciéndose con el control del poder judicial con el control de las fuerzas armadas con el control de la mayoría de los medios de comunicación y con la autoridad electoral el CNE Maduro un rudo ex conductor de autobús nunca ha gozado de un apoyo mayoritario en el 2015 cuando la oposición ganó inesperadamente las elecciones de la asamblea nacional en la última votación razonablemente justa celebrada en Venezuela el gobierno utilizó sus tribunales títeres para castrar el poder legislativo en diciembre organizó un referéndum sobre si Venezuela debía anexionarse dos tercios de la vecina Guyana en un intento de utilizar el patrioterismo para unir las masas pero fue un total fracaso aunque el gobierno afirmó que habían votado 10.4 millones de personas observadores independientes calcularon que la cifra no superaba de hecho no llegaba a 3 millones de personas el gobierno achaca el colapso económico a las sanciones internacionales aunque la debacle había comenzado antes de las sanciones de las que dice que la oposición es cómplice pero las encuestas internas del régimen muestran que en una votación justa Maduro estaría totalmente condenado según una fuente del Partido Socialista Unido de Venezuela sin embargo parece decidido aferrarse al poder mediante la intimidación al menos 37 activistas opositores han sido detenidos este año la autoridad fiscal ha tomado medidas para cerrar cualquier hotel merendero restaurante donde Machado o Edmundo González utilicen durante su campaña como lo que ocurrió en Valencia este domingo un establecimiento una tienda familiar de empanadas en un pueblo del estado Huarico fue allanado 30 minutos después de que María Corina Machado se haya detenido a desayunar con su equipo es injusto porque recibimos a todos los que entran dijo la propietaria Corina Hernández los gobiernos de izquierda de Brasil y de Colombia que mantienen relaciones amistosas con Nicolás Maduro le han pedido públicamente que esta votación sea justa entre los extranjeros solo el centro cárter una ONG ha sido invitado a observar la votación habrán muchos otros ojos vigilantes incluyendo miles de voluntarios organizados por la oposición el sistema de voto electrónico de Venezuela introducido por Chávez dificulta la manipulación de las papeletas es imposible hacer un fraude electrónico dice Roberto Picón uno de los dos candidatos de la oposición de la autoridad electoral hasta el 2023 cosa que no se puede creer ojo el gobierno podría intercambiar las reglas hay rumores de que las elecciones podrían aplazarse fabricando un incidente fronterizo con Guyana o incluso un supuesto atentado contra Maduro el 8 de julio el fiscal general Tarewilian Saab la loca de los mil tatuajes denunció que un grupo paramilitar colombiano había sido contactado por representantes de la oposición sin suministrar pruebas ni nombres y el ministerio del ministro de la defensa la gallineta mayor Vladimir Padrino López afirmó que la oposición intentaba crear un ambiente de guerra civil algunos en la oposición temen que el gobierno intente también crear confusión descalificando la principal alianza opositora conocida como la mesa la unidad democrática uno de los tres partidos que apoyan al mundo González en este caso si un votante impulsara por error la tarjeta de la MUD en la pantalla táctil de las máquinas de votación después de la decisión del TSJ repito esto es en caso de que el TSJ anule la tarjeta su elección sería nula este engaño deliberado tendría un coste si quitan la tarjeta de la MUD no veo cómo podemos reconocer el resultado de las elecciones dijo un diplomático europeo en Caracas Estados Unidos probablemente haría lo mismo en abril volvió a imponer algunas sanciones por el incumplimiento del acuerdo de Barbados en una reanudación de las conversaciones directas con el gobierno a través de una videollamada el 3 de julio la administración de Biden volvió a pedir que las elecciones fueran competitivas e inclusivas Maduro espera que haya un mayor alivio de sanciones que la administración elimine la recompensa de 15 millones de dólares impuesta en el 2020 por información que conduzcan a su detención el fraude descarado también podría crear fricciones contra la fuerza armada el árbitro último poder de Venezuela el alto mando ha permanecido leal a la memoria de Chávez el mismo un oficial del ejército muchos generales se han beneficiado del capitalismo clientelista que ha favorecido y que ha florecido bajo el gobierno de Maduro podrían haber límites en esa lealtad si las elecciones son robadas estoy seguro de que las fuerzas armadas nacionales bolivarianas se unirían a la desobediencia civil dijo un general activo anónimo en una historia reportada en mayo por Sebastián Navarraez una corresponsal de defensa venezolana hasta el exilio es implausible pero no imposible que el gobierno pierda y acepte la derrota abriendo lo que sería una transición complicada en el mítin de la oposición en Caracas un anciano observaba mientras la multitud abuchaba un coche que pasaba cubierto con los logotipos del PSUV las dictaduras aquí son todas iguales dijo parecen tan poderosas y luego no lo son en cualquier caso al menos Machado le ha dado esperanza a muchos venezolanos por débil que sea dijo aquel anciano bien esto señoras y señores es el último dilema de Nicolás Maduro y el último dilema del régimen ¿qué piensas de esto? déjame tu opinión acá de comentarios como siempre si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en telegram como filósofo777 y en instagram como filósofo777 USA un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones hasta la próxima gracias